hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube yo soy alejo carrillo esto es guitarra alejo y les doy como siempre la bienvenida a este programa hoy estaremos hablando de mi guitarra principal que es esta guitarra estaré haciendo el tag de esta guitarra aquí en mi canal pues les estaré hablando de esta guitarra así que si quieres conocer más sobre esta guitarra quédate en este vídeo para que lo descubras pero antes suscríbete da like comenta y comparte este vídeo para que este canal siga creciendo así que muchísimas gracias y vamos entonces con el vídeo bueno como les dije iniciamos con el tag de mi guitarra vamos a hablar un poquito de las características que tiene mi guitarra se las voy a presentar voy a contar un poco de la historia de guitarra y bueno así de esta manera pues nos vamos a ir conociendo mi guitarra principal así que bueno mi guitarra es una epiphone les paul estándar les muestro ahí la pala es una epiphone les paul estándar y esta guitarra la compré en el año 2017 fue la segunda guitarra que tuve aquí en francia la primera fue una guitarra acústica y esta fue mi segunda guitarra mi primer guitarra eléctrica que fue estando en francia en colombia mi guitarra que la que más me ha acompañado por mucho tiempo que es una jackson está en colombia esa guitarra la tiene mi hijo así que necesita una guitarra aquí en francia y en el año 2017 pues fue la primera guitarra que compré es una epiphone les paul estándar esta guitarra está hecha de madera de caoba la tapa es de arce flameado pero no se ve pues porque está pintada el mástil es de caoba y el diapasón es de ébano así es muy bonito el diapasón de esa guitarra es muy bonito es en ébano la cejuela es en hueso y las clavijas son grower son unas clavijas grower el puente pues es un puente de tu neumatic y pues bueno esa es mi guitarra principal y vamos a hablar un poquito más de esa guitarra esas son las maderas que tiene son unas maderas que me gusta muchísimo el caoba la verdad el peso que hay como que el color y todo con la guitarra se siente como que una guitarra como que de verdad eso es lo que me gusta a mí del caoba porque cuando coges una guitarra de caoba sientes el peso sientes como que de verdad tienes una guitarra en las manos bueno porque esta es mi guitarra principal bueno esta guitarra tiene cosas bien interesantes lo primero es porque me parece que es una guitarra de muy buena calidad la segunda es porque la guitarra nunca desafina salió la podrá afinada mucho tiempo y la guitarra va a conservar su afinación eso es bien importante que más es el puente es fijo digamos mi guitarra principal para que porque también bueno esta guitarra la utilizó más que todo para grabar y y es por después principal para eso para hacer sesiones de grabación es con la guitarra que estoy grabando mi próximo tema con el que estoy haciendo producción aquí en mi estudio con la guitarra que me siento hacer las maquetas o los demos esta es la guitarra que utilizo todo lo que es grabación es por eso que es mi guitarra principal todo lo que tiene que ver con grabación es por la guitarra que yo utilizo por lo que les dije el puente fijo que nunca desafina va a tener que estar uno pensando todo tiempo estar afinando la guitarra es una guitarra muy buena y por otras características que ya les voy a hablar de ellas pero antes de seguir hablando de las características de la guitarra voy a hablarles de la historia de esta guitarra esta guitarra como les dije la compré en 2017 yo fui al almacén andaba buscando una guitarra más tipo strato caster una guitarra más tipo como metal moderno y todo pero vi esa guitarra y me enamoré la vi exhibida en el almacén y ahí en la exhibición la ventaja es que acá el almacén uno va y allí le prestan las guitarras para ensayarlas en una cabina que está aislada acústicamente entonces puedes tocar con el amplificador a todo volumen puedes ensayar la guitarra verdad porque no vas a estar haciendo ruido esa es la ventaja de ese almacén y entonces cogí la guitarra era la que estaba de mostrario me la llevé a la cabina la afine la ensayé estuve como una hora tocando la guitarra ensayándola mirándole todas las ventajas y me gustó mucho la guitarra o sea cómo se sentía como la sentía el tacto el peso todo me gustó el sonido también las pastillas que tenía era una epifo y bueno esa es la historia de esta guitarra la compré en el almacén en el año 2017 y me la traje a la casa esa es la historia de esta guitarra así fue como la compré y está conmigo desde el año 2017 y es la guitarra pues que yo digo la principal para hacer todo lo que son grabaciones demos y todo bueno cuáles son las características de esta guitarra las más importantes primero es que el puente me gusta mucho para lo que son temas de grabación porque es un teomático es un puente fijo y la madera yo creo que lo principal lo que más me gusta esa guitarra es la madera la madera la verdad es que esto el ébano en el mástil hermoso este este mástil y con los slade incrustados así verdad es hermoso es hermoso me encanta esta guitarra esta guitarra está basada en las y gibson ebuni de los 60 entonces es una guitarra que me gusta mucho por eso y vamos a hablar ahora de las cápsulas y hablar de la parte electrónica de la guitarra esta guitarra tiene unas cápsulas seymour duncan distorsion a ver si las muestro ahí a ver por allí por allí son unas seymour duncan distorsion ahí está seymour duncan distorsion se las agregué después creo que fue en el año 2020 en la pandemia creo que fue que compré las cápsulas por ahí está el unboxing vayan a verlo y las compré en ese año se las instale a la guitarra y cambió muchísimo o sea no estoy diciendo que con las que viene son malas pero eran muy brillosas como que era un tono que no me gustaba esas da más como más poder tienen muchísima más ganancia esa pastilla de la que viene en el puente tiene 16k 16 casos es una pastilla que lo rompe todo y pues la calidad de seymour duncan a mí siempre me ha gustado mi marca favorita de pastillas la seymour duncan y bueno esas son las pastillas que tiene que otras ventajas tiene esta guitarra que modificaciones le hice le instalé doble pulpus puspus tiene dos puspus para poner cada pastilla independiente entonces esto me da juego para tocar un juego impresionante porque cada pastilla la puedo poner independiente puedo tener sonido telecaster puedo tener un sonido de estrato caster con la pastilla del puente en simple puedo tener los dos handbocker en serie puedo tener las dos pastillas simple en serio puede tener cada pastilla simple esa es una ventaja y esa buena modificación que le hice aquí con los puspus a ver ahí los tocó ahí salen suben entran y salen entonces de esa manera pongo las pastillas simples que más le modificaba la guitarra yo a esa guitarra no le tengo que tocar nada sólo la parte electrónica para adecuarla a mi gusto los condensadores de los potenciómetros de tono se los cambié por ahí llegué a tener un programa donde hablo de condensadores de guitarra si no lo han visto vayan a verlo y esos potenció metros es los cambie cuando lista el pulpus y le cambié el condensador tiene uno de 47 nanofaradios y listarle de 103 ni siquiera de 200 de 22 sino de 103 de 10 de 10 nanofaradios vale porque porque no me gusta mucho cuando ya llega el condensador bajamos subimos bajamos la resistencia lo subimos y suena ya como distorsionada la señal y con unos bajos como distorsionados no me gusta ese sonido quería un sonido en esa guitarra claro que se escuchara muy nítido muy claro así que fue lo que conseguí con estos así que fue lo que conseguí con estos potenciómetros tener un sonido mucho más claro tener un sonido mucho más preciso a la hora de darle eso con unos de 10 nanofaradios sin que cuando lo baje me llegue a distorsionar entonces se escucha un tono que se va regulando pero se va regulando muy suave o sea no llega a distorsionar y el sonido sigue siendo claro entonces eso fue lo que lo logré con estos condensadores y que más es lo único que le toque a la guitarra todo lo que fue la parte electrónica las cápsulas y esta guitarra tiene un sonido increíble para grabar esta guitarra mejor dicho no la cambio por nada para todo lo que son temas de grabación por la configuración que tienen las pastillas y morduncan lo que le hice a los potenciómetros y el cambio de condensadores esta guitarra tiene un sonido espectacular de verdad es hermosa entonces por eso es mi guitarra principal y por eso lo utilizo yo para todo lo que lo que la utilizó en la parte de lo que es producción y grabación y bueno ya para despedirnos digamos que calibre de cuerdas utilizo yo utilizo 0.9 en todas mis guitarras esta venía con un calibre 0.10 y para los que conocen las guitarras tipo Les Paul y más las que son Epiphone y Gibson saben que por la escala más corta se genera una tensión una tensión extra a diferencia de las Fender que tiene una escala más larga y entonces eso hace que si tiene unas cuerdas calibre de 10 pues va a ser muy complicado tocar la guitarra entonces le puse 0.9 aunque esta guitarra estas guitarras siempre veo que las afinan un tono un semitono más abajo o sea las afinarían por res sostenido o a veces un tono más abajo como es el caso de las que afinar las guitarras medio tono abajo para eso para liberar la tensión en el mástil para que no fuera más fácil de tocar la guitarra para que las cuerdas no estuvieran tan tensionadas yo siempre la mantengo en la afinación mi y con un calibre 0.9 no me gusta bajarla el medio tono no las bajo a ese medio tono y pues así es que mantengo las cuerdas con un calibre 0.9 bueno y eso es todo por hoy espero que les haya gustado este tag de mi guitarra espero que les haya gustado mi guitarra Epiphone puedo decir que esta guitarra no tiene que enviarle nada a una guitarra Gibson la verdad es una guitarra que está muy bien hecha muy bien hecha de esta de este nivel que es el estándar en Epiphone en la época cuando salieron estas guitarras estas guitarras eran muchísimo mejor que las gamadas baja de Gibson por la calidad de los materiales que utilizaba y por el ébano que venía en el mástil ya sabemos que bueno hoy en día las Epiphone ya no vienen con ébano en el mástil vienen con otra madera bajaron mucho la calidad porque estaban vendiendo más Epiphone que Gibson que hasta Gibson estuvo a punto de la quiebra y entonces bajaron la calidad en Gibson y tuvieron que bajar la calidad en Epiphone porque si estaba mejor hecha una Epiphone que una Gibson pues imagínense la gente si iba a ir lógico a comprar una Epiphone entonces bajaron la calidad y le bajaron tanto en los componentes como en la madera del mástil ya no viene el ébano entonces esta guitarra es una guitarra que no cambio por nada esta guitarra ni la vendo ni la cambio por eso porque en el ébano del mástil ya no se consiguen las guitarras de hoy en día así que si tienen la oportunidad de comprarse una Epiphone de antes del año 2018-2017 es una buena compra porque todavía vienen con ébano en el mástil bueno así hemos llegado entonces al final de este vídeo espero que les haya gustado el tag de mi guitarra espero que les haya gustado como vales son las características y que les haya gustado mi guitarra principal como tal está Epiphone que adoro el color las terminaciones la pintura todo me gusta de esta guitarra así que espero que a ustedes también les haya gustado y nos encontramos en otro programa muchísimas gracias no olvides suscribirte, dar like, compartir deja tus comentarios que te pareció esta guitarra y nos encontramos en otro programa muchísimas gracias cuídense mucho, chao